Tengo, de hecho, una pregunta acerca de este tema en cuanto a salud casa por casa, que ya comenzaron a hacer el censo de salud y bienestar. Sin embargo, Presidenta, a la par está habiendo una campaña en contra de este programa que incluso están enviando mensajes de WhatsApp y en varias redes a los adultos mayores diciéndoles que no den su información y que no le abran la puerta a los que nos van a censar, que porque es un plan comunista para quitarles sus propiedades y algunas otras cosas. Entonces, creo que sí sería una buena oportunidad para que usted aclare esto y que pueda guiar a los adultos mayores que están siendo confundidos por estos mensajes que les están llegando. Y de hecho, pues nos han llegado ya varios de distintas partes del país que están preocupados por esto. Qué bueno que lo preguntas. Justo ayer me informó Ariadna si están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas. Sí, falso, 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 es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Pues eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. Hay personas que viven en lugares apartados, en zonas rurales, que están siendo visitados y que si viven en un lugar tropical, por ejemplo, pues pueden tener, donde hay dengue, por ejemplo, pueden tener posibilidad de tener dengue. Entonces se hace un cuestionario general, por si llegan a tenerlo o son vulnerables al mosquito, pues dengue en esta situación. Hay otras personas que tienen dolores de cabeza o tienen algunos síntomas, hoy vamos a pasar, por cierto, un video de vida saludable sobre ello, y no saben que tienen presión alta. Entonces, al hacer el cuestionario, pues ya va a haber una información previa para que cuando llegue el médico o la enfermera, enfermero, puedan ya tener una información sobre la persona. Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. De todas maneras, todas y todos van a recibir la visita. Y depende de las personas, pues abrirles las puertas para poder ser atendidos. Pero es un programa de bienestar para poderles ayudar. Y no tiene nada que ver con quitarle su casa o todas estas barbaridades que se están diciendo falsamente a través del WhatsApp. Entonces, que no tengan temor. Es algo para bien. También depende mucho de este cuestionario si, por ejemplo, van a recibir una visita cada 15 días o cada mes, por si tienen algún problema de salud, o cada dos meses, si son personas sanas y que sencillamente requieren una visita cada dos meses para poder revisar sus signos vitales. Muchísimas gracias, Presidenta, por esta aclaración. Gracias. Y también, como usted sabe, este...